Me acuerdo estabas tan linda cuando aquel beso te di Que solo por un momento yo era el hombre más feliz Que solo por un momento yo era el hombre más feliz Era en tu casa, no hay dudas, bendito sea que el rincón Que con braza de tu boca se encendió mi corazón Que con braza de tu boca se encendió mi corazón Si el sueño fue su recuerdo, quiero dormirte otra vez Para soñar con tu boca, que despierto no tendré Pensando que era imposible, cuando al pasar te miré Que nunca podría besarte, pero la noche debe ser Que nunca podría besarte, pero la noche debe ser ¡Es alegría! ¡Buenas tardes! Me enamoré Me enamoré Por esa tibia que tiene todo tu piel Por la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré Como una paloma que vuelve a buscar el sol Para ser el alto y pintura por nuestro amor Y dice Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Del aire de tu sonriso, de tu esparicia Por eso quiero darme mi vida Ay amor, por ti me juego la alma Sin ti no hay nada Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay, amor, por ti me juego y alma Sin ti mi sueño y alma Sin ti mi amor, mi vida No vale nada ¡Súbale! Me enamoré Por esa cabeza que tiene toda tu piel Por la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo tu ser Me enamoré Como su niño pequeño se quedó Como una paloma que huele en busca del sol Para ser el ángel que brindó la piel Me enamoré del clavel Del aire, de tu suficiencia, de tu esquelicia Por eso quiero darte mi vida Ay, amor, por ti me juego y alma Sin ti mi sueño y alma Sin ti mi amor, mi vida No vale nada Ay, amor, por ti me juego y alma Sin ti mi sueño y alma Sin ti mi amor, mi vida Sin ti mi sueño y alma No vale nada 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 Sígueme A ver la espadita Otro tema que me pertenece Se llama ilusión de amor Tal vez una ilusión Al no aferrarme A mi corazón Porque una mirada A mí me provoca Y por esa boca Para que mi tentación Me descuerto es tu camino Que hoy mi destino Me lleva a él Pero es tan largo Que mi fantasía Por el día a día Por tener su piel El primero No puede ser No puede ser Que seas tú La que soñé Ven, vamos, no Lejos de ti A vivir y morir De amor Mundo tus ojos Mis ojos Mundo tus ojos He comparado Por el cielo Pero cuando canto Se vuelve negro Como una tormenta Empiezan a llover Por tu mejilla Tu algarra La lima de lunas Quien le aclara Tu hermoso rostro Quinto a poco Una sonrisa Te veo La canción Pero que veo Puede ser Que seas tú La que soñé Ven, vamos, no Lejos de ti A vivir y morir De amor Pero que veo No puede ser Que seas tú La que soñé Ven, vamos, no Lejos de aquí A vivir y morir De amor De amor De amor De amor